hola hola gente bonita bienvenidos a mi canal soy maria hoy estoy aquí para presentarles el grupo creativas unidas somos 12 las integrantes las cuales mes a mes vamos a hacer un proyecto diferente y lo subiremos a nuestros canales cada una en el suyo en la cajita de información les dejo los links para que ustedes accedan y puedan ver sus trabajos este grupo nació en instagram ustedes van a la cuenta arroba creativas punto unidas y allí serán quienes digan qué quieren que nosotras hagamos ustedes proponen los retos nosotras con mucho gusto los hacemos y el último domingo de cada mes ustedes verán nuestros trabajos para el día de hoy es un tema libre y he propuesto este es un cuadro reciclado con materiales al alcance de todos y muy fáciles de hacer entonces no olviden creativas punto unidas acompáñenme vamos a trabajar bienvenidos pues estos son los materiales para el proyecto que he pensado hoy iniciando esto con creativas unidas entonces para ello vamos a utilizar flores ya sea que las hagamos nosotros o compradas pintura acrílica negra gueso o pintura blanca también podría servir esto que son los capuchones donde vienen las flores esto lo botan en las floristerías ustedes se acercan a alguna de ellas y ellos se las regalan una tapa de cartón esta es de una caja de zapatos todos tenemos una caja porque siempre compramos zapatos vamos a utilizar una como lienzo esta será nuestra base para el cuadro también utilizaremos un trozo de papel seda este está así roto y demás porque también es reciclado es el que viene en las cajas cuando compramos un producto la mayor parte de cosas vienen envueltas en esto entonces también lo vamos a reciclar la pistola de silicona un buen pegamento tijeras lo básico en manualidades entonces vamos a trabajar bienvenidos lo primero que vamos a hacer es a cubrir todo el frontal con queso blanco o pintura blanca lo que ustedes gusten y tengan esto es simplemente para dar uniformidad al color si hay necesidad de reforzarla en las esquinas con silicona háganlo para que quede más firme y esto lo pintamos de negro la parte de delante blanca la tapa la frontal y los laterales de pintura negra ya pintado por dentro el lateral de negro y en frente de blanco entonces ahora vamos a trabajar esta parte bueno aquí se mancha un poquito el natural normal repasamos un poco con la pintura blanca y no pasa nada lo siguiente que vamos a hacer es con el papel seda reciclado o el que tengan por eso les decía que no importaba porque lo que vamos a hacer es esto a rodarlo bien 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 esto es natural las que hacemos manualidades siempre andamos así bueno entonces lo arrugamos bien para que de una textura bonita esto sirve para las que no tienen pasta de textura no pueden conseguir ciertos materiales entonces este efecto nos queda muy parecido y es muy barato primero lo arrugamos bien y luego lo desarrugamos un poco suavemente para no rasgarlo más de lo que está por ahí así y esto lo que vamos a hacer es en la tapa en esta parte lo vamos a pegar acá como se hace esto muy fácil colocamos cola esta no es ninguna marca en especial simplemente utilizo este recipiente porque me parece muy práctico coloco así cola bastante y con en este caso una espátula pues lo que voy haciendo es esparcirla que me es más fácil así si quieren con el dedo con el dedo como mejor les parezca de esta forma lo voy haciendo por partes para que no se me seque tomó el papel lo coloco encima y lo dejo arrugado voy estirando solo un poco porque quiero ese efecto que me quede así todo corrugado y el lindo aplasto bien y levanto nuevamente sigo con otra capa por partes voy ubicando bien el pegamento nuevamente con lo que quieran aquí lo esparso bajo el papel seda o papel china como lo conozcan y nuevamente voy presionando así este efecto que va quedando me fascina es un corrugado súper bello que queda súper bonito con tiempo con tiempo tranquilamente voy aplastando para que se pegue bien levanto nuevamente repito la operación hasta terminar luego de tenerlo seco ustedes van a quitar el excedente ya sea con tijera con bisturí con lo que puedan retiran todo esta parte que va sobrando y al verlo así simula incluso que es madera no parece cartón ya quedan partecitos por rematar que esto es pasarle pintura negra o blanca y rematando cositas y esta parte no la quiero así tan blanca entonces he preparado un poquito de pintura la quería súper medio este tono como de los hito porque tengo es este acrílico azul y le coloque algo de blanco es el resultado que le quiero colocar con un degradé como como darle algo más entonces lo que voy a hacer es a tomar pintura y descargarla porque voy a hacer brocha seca recuerden que esto es papel seda entonces es muy suave y lo que quiero es de esta forma así hacerle brocha seca miren qué bonito queda en unas partes las dejamos más fuerte el color es el mismo tono solo que la dejo más con más carga de pintura por decirlo así y colocó para que quede más fuerte por un lado y más tenue por el otro y va dando esta belleza muy bonito lo pueden hacer con el color de su predilección yo lo tomé en este azul porque como le voy a colocar girasoles va a resaltar mucho el tono amarillo en esta parte quedó muy gruesa sin pegar no importa ahora luego van a ver porque le vamos a pasar una capa de cola para reforzarlo colocó una capa uniforme de cola por toda la superficie y va a quedar más protegido bueno que si tienen como se llama eso se me olvidó lo pueden colocar barniz si quieren le colocan una capa de barniz pero yo no tengo barniz entonces le coloco otra capa de cola por encima así lo voy a proteger y le doy más firmeza a la tapa porque va a quedar protegido va a quedar duro incluso el color no se corre ni nada permanece ahí tal cual si así tienen alguna burbuja por ahí simplemente con una aguja o una fiebre le abren así un huequito pequeño sacan el aire y ya de pronto quedó alguna burbuja por ahí entonces es muy fácil bueno ya tengo la base de mi cuadro está seca completamente aquí elegimos las flores que deseamos colocar en mi caso voy a colocar los girasoles que hice en el tutorial anterior son muy económicos y reciclados con material que ya tenemos en casa les dejo un link en la parte de arriba por si quieren hacerlos van a él a cada girasol le pegué una flor perdón una hoja y esta hoja si la termoformé le puse plancha para darle movimiento a la hoja esto con mi plancha de pelo la ubico así solo la parte de la punta porque quiero darle algo de movimiento a cada girasol le coloque una y tengo otras en otro tono de verde las cuales voy a darle así un poco de forma con eso queda con movimiento este es otro tono a este para resaltar más como ya tiene la hoja coloco la hoja hacia donde quiero que mire esta la quiero así hacia esta parte entonces iría mi girasol acá este otro podría ser así primero ubicamos bueno en mi caso quito todos estos pelos de silicona que siempre aparecen entonces hay que librar todo eso la voy a colocar por ejemplo así o así mejor esta hacia el otro lado y la pequeña en la parte de arriba no tan recto y como haciendo una medio hilera por decirlo así y en medio de esto irían estas hojas que son de otro tono y hacia otra dirección por decir algo si éste va hacia arriba este iría hacia el otro lado contrario está también por allí está por acá ustedes hacen una composición la ubican primero donde quieren que vaya y ya cuando están conformes con el resultado lo que hacemos es pegar únicamente por acá tengo otra entonces pues ubico ubico bien siempre hacemos esto ubicamos y cuando estamos seguros pegamos así de sencillo entonces voy a pegar esta para ello silicona en la base la ubico y pego me tomo mi tiempo para que pegue bien y sigo con las demás aquí incluso debajo podría de una vez colocarle la hoja igual silicona levantó el pétalo la ubico la otra yo creería que así entonces acá igual silicona ubico y pego sostengo ahí esta hoja es de un tono más clarito podría ser por acá voy a pegarla ahí levanto y ubico y así hasta terminar según el número de flores que ustedes tengan aparte de eso bueno ya lo demás es seguir pegando normal pero quiero colocar otras flores ahí y vamos a hacer estas como son muy fáciles y seguimos reciclando para mí es muy gratificante hacer esto con poco dinero y con materiales que terminan en la basura estas son las mallas que utilizan en las floristerías aquí vienen las flores para su protección ustedes simplemente se acercan a una de ellas y les regalan cantidades de esta mallita voy a cortar aproximadamente 8 centímetros así y simplemente voy a meter un lado entre el otro de esta forma aquí la amarro y ya me queda un botoncito de una flor doy la vuelta así y con un hilo blanco en este caso o del color que consigan la malla por lo general son blancas pero si hay de otro color pues ustedes le colocan el hilo del color que la encuentre amarramos muy bien así amarramos bien cortamos el excedente de hilo y también el excedente de malla de esta forma y aquí le voy a colocar un punto de silicona para que el nudo no se me suelte e igual aquí como es plástico esto rápido se adhiere dejamos secar y aquí ya tenemos un lindo botoncito para complementar nuestro cuadro si a esto le quieren dar más vida pues fácil pegamento un poco así de pegamento y le podemos colocar algo de brillantina o escarcha como la conozcan una hojita para rescatar la que cae al piso a la mesa y tendríamos un lindo botoncito del color que deseen las dejamos secar obviamente y hacemos bastantes tomamos el botoncito y aquí colocamos silicona traemos una parte de acá sobre este y lo pegamos la silicona no se va a notar porque es del mismo material prácticamente que esto esto ya al secar queda transparente y vamos colocando en diferentes lugares de nuestro cuadro levantamos y colocamos silicona hacemos así con todos recuerden silicona y una de estas partes la traemos ella se abre sostenemos ahí cuidado se queman y queda esto así de bonito y ya los disponemos en nuestro cuadro donde creamos que hay un huequito que hace falta algo pues ahí va nuestra figura no olviden seguirnos en nuestra página arroba creativas unidas y los próximos que nos retarán son ustedes ustedes colocan qué quieren que hagamos y el último domingo de cada mes encontrarán los videos de cada proyecto realizado bueno aquí lo único que me queda es rematar estas partes con la pintura aquí negro rematarlo bien y listo el proyecto y este es ya el trabajo terminado pueden colgarlo así de lado o así como bien les parezca espero esta idea les haya servido y la pongan en práctica por favor coméntenme denle like compártanlo y acompáñenme en cada semana gracias hasta la próxima bendiciones un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video